Que las aguas se están aquí estando y que las posiciones que estaban por el rechazo o devolver la terna se están un poquito enfriando y bueno, vamos a, por más de que a muchos no les gustó la decisión del Consejo de la Administratura, vamos a esperar un poco el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y vamos a incluir en el orden de él. ¿El motivo del enfriamiento cuál sería? No, desconozco, desconozco, pero por lo menos la bancada donde está el senador Llano había estado muy en contra de esta decisión, sin embargo ayer decidió acompañar y ver la posibilidad de que de los ternados se elijan uno y uno y que termine ya esta novela. Yo voy a proponer que si eventualmente no existen los votos para devolver, si no existieran los votos para devolver, yo propondría la votación entonces por el doctor Emilio Camacho y el doctor Jorge Bogarín de la primera y segunda terna respectivamente. Eso estaría yo poniendo a discusión eso.